El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, aprovechó para lanzar un mensaje al presidente de Argentina, Alberto Fernández, y pedirle que reabra la frontera para permitir el flujo, sobre todo comercial, entre Paraguay y Argentina. Hace rato venimos diciendo que movilizaciones que se dan, por ejemplo, en encarnación para la apertura del puente, vienen siendo gestionadas desde el gobierno paraguayo a algún tipo de solución, pero sin embargo, Argentina mantiene estas medidas restrictivas. Escuchemos lo que decía Mario Abdo Benítez, presidente paraguayo, Alberto Fernández, presidente de Argentina. Estimado presidente Alberto Fernández, Paraguay también aspira a la reapertura paulatina de las fronteras con todos los países. Le pido por favor, considere abrir nuestras fronteras, teniendo en cuenta que las políticas que hemos tomado de generar conciencia al interior de nuestros pueblos, creo que han dado resultados importantes.